En Oregón, Arizona o Nueva York, manifestaciones para pedir que no se penalice el aborto. En los estados más conservadores, las clínicas temen desaparecer. Denuncian que van a morir mujeres en abortos clandestinos. El movimiento antiaborto, en cambio, aguarda esperanzado el fallo del Supremo. Si los jueces retiran su protección al aborto, la decisión queda en manos de los políticos. Algunos no van a esperar el fallo. En Oklahoma entra ya en vigor una ley que prohíbe los abortos a partir de la semana sexta de embarazo. Diseñada precisamente para esquivar los recursos judiciales. Con un inusual mecanismo de vigilancia ciudadana. Son los vecinos los que denuncian a cambio de una recompensa, como en Texas. A pocos metros del Supremo, el Capitolio. Allí resuenan los gritos a favor y en contra del aborto. Los demócratas van a votar una ley para garantizar el derecho al aborto en todo el país. Pero lo tienen muy difícil. Necesitan convencer a diez senadores republicanos. Los republicanos denuncian la filtración. Dicen que es un intento de intimidar a los jueces. El Supremo ha anunciado una investigación. Una filtración así es insólita. 98 páginas que pueden dar un vuelco al derecho al aborto. Y hay muchas preguntas. ¿Quién lo filtró? ¿Con qué intención? El documento es de febrero y sabemos que entonces la mayoría de jueces querían dejar de proteger el derecho al aborto. Pero no sabemos si alguno ha cambiado o va a cambiar de opinión. Pueden seguir deliberando hasta julio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!